La Fundación Solidaria Luna Nueva lleva nueve años trabajando por los más desfavorecidos y al comienzo de cada ejercicio presenta a los cooperantes, colaboradores y vecinos en general las propuestas que quieren llevar a cabo dentro de su labor solidaria. Este año la Fundación continuará con su ayuda directa en la región norte de Senegal, construirá un dormitorio para niños indigentes y llevará una ambulancia a una de las aldeas más aisladas de esa zona. Un programa que mantiene las líneas clave de actuación de este colectivo a pesar de que este año, como principal novedad, se ha producido un relevo en la presidencia de la Fundación. Fue una propuesta que yo acepté de buen grado porque creí conveniente echar una mano a Juan que este cargo desgasta, cansa y era necesario ayudarle. Entonces yo lo acepté, yo diría que por dos motivos, uno por convencimiento y otro quizá por caridad cristiana, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es grandioso, es ayudar a los pobres, a los más pobres, entre los pobres y yo siempre he tenido esa ilusión de ayudar a todo el que no tiene ni siquiera para subsistir como es el pueblo este de Senegal. Esto nació, esto ha ido marchando, son nueve años y yo desde hace ya un par de años le dije a los compañeros que haría falta que hubiera un relevo. Yo creo que los cargos no debe uno perpetuarse, que más en un cargo donde hay que motivar constantemente y dinamizar. Entonces yo iba a ser patrono de la Fundación toda la vida hasta que viva pero que en los cargos directivos nos tenemos que relevar unos a otros sobre todo por eso que te he dicho la palabra, es la motivación porque la responsabilidad va a ser la misma, las tareas van a ser las mismas pero hace falta que haya otra voz, otro concepto y otra forma de actuar y bueno, seguro que Manolo Lea va a continuar la tarea emprendida muy bien. El acto del pasado viernes, además de presentar las propuestas para el año en curso sirvió como balance de lo realizado en el 2014 y en el que se quiso hacer especial hincapié en el valor del esfuerzo. Por ello, se reconoció el trabajo realizado por los estudiantes de bachillerato con el mejor expediente académico. Tal y como están las cosas, yo creo que no se puede lograr nada sin algo de esfuerzo tú puedes tener más capacidad o menos para ciertas cosas pero siempre necesitas ese rasgo de esfuerzo para conseguir lo que quieres. Sin sacrificio, tú puedes tener, como te he dicho, menos capacidad o no puedes tener menos esfuerzo, o sea, puedes usar menos esfuerzo o más esfuerzo para lograr algo, pero al fin y al cabo siempre necesitamos ese cierto punto de esfuerzo en todo lo que hacemos, ¿no? Algunos, como he dicho, necesitarán menos y otros más pero siempre se necesita ese sacrificio para lograr las cosas. Más que un sacrificio, la solidaridad tendría que ser casi una obligación moral, ¿no? Sobre todo la labor que realiza Luna Nueva, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Coim se quiso arropar un año más a la Fundación en este acto de presentación y se reconoció una vez más la gran labor que desarrollan en la cooperación y el desarrollo de los que más lo necesitan. Nosotros desde el Ayuntamiento, como es natural, desde el equipo de gobierno, apoyar, apoyar esta labor, apoyar esta labor que nace de la voluntad de un conjunto de personas que deciden dedicar parte de su vida, de su esfuerzo a ayudar a los demás y naturalmente es una labor encomiable, una labor que además de su programación y de su presentación lleva unido al mismo, pues, importantes mensajes de solidaridad y también del valor del esfuerzo. Gracias.